Se acomoda para entrar Lionel, Andrés Messi en el área, Tagliafico, Otamendi, Petzela, derriba, buscamos el primero. Linda posibilidad por atrás de todo, Julián, el centro, a las manos, la saca con el puño del arquero, rebote, gol, gol, Otamendi, gol, nuestro, gol, 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 gol. Gol, 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 gol centro al área, y Otavendi con el arco sin arquero, le pegó y define, gana Argentina trece minutos en Maturín del primer tiempo, Argentina uno, Venezuela cero Argentina que felicidad gritar tus goles que ilusión verte jugar que orgullo ser compatriota de estos jugadores que ya ganaron todo y quieren seguir ganando la selección es el verdadero milagro argentino del que hablan en el mundo entero Argentina uno, Venezuela cero